ya me tiré allá no querías pegar se tardó Tardó, tardó. ¡Te tardó! ¡Te tardó para cantar! ¡No! ¡La complejo! ¡Te tardó, sapo! ¡Te tardó! ¡Te tardó! ¡Te va a meter allá! ¡Te va a meter allá! ¡No! ¡Ni siquiera la sacó! 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 ¡Tembló! ¡Ni siquiera la sacó! ¡Es tardó! ¿Quién es más? ¡La norma! ¡La norma, el IPE! ¡Y el diablo! ¡Mira, está me sangrado! ¡Mira, está me sangrado! ¡Hasta me sangrar! ¡Ni siquiera la sacó! ¡Vean sus teléboles! ¡No quieres ver este temblor! ¡Mira, hay cinco segundos! ¡Sangra encaulada! ¡Está llena! ¡Está llena! ¡Vaya, reptilio! dale con todo cavernícola acércate mali pero está muy lejos esta bicha es masoquista la hate masoquista le gusta que le den duro pero este revienta la cosita no solo se siente mas juzgado pero no duele hay que ir si hay que ir después de uno si duele después de pegar más seguido a la espalda ah que esta dura ay que rico don pey pegueme mas don pey pegueme mas a lipe vaya lipe esta corte a la forma lipe A vos, a vos No me quieren No, a Julio le empestan A Chukillo A Chukillo si Perreo ya Perreo ya Perreo ya Perreo ya Perreo ya Perreo Perreo La mano biónica Ay, mamá Perreo ya 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 a la norma a la norma devolvese al diablo devolvese al diablo devolvese al diablo perria 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 a la norma perria 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 a la oreja le quiere arrojar el se movio ve a mi perria le pongo bien solo para que me peguen perria a la de vuelta a la de vuelta ve a mi perria a lulo levanta hombre perria levante que requisito para que nos guiedan perria perria a julio le era despaciado ya me despacié uno yo perria no se ando muy alterada a la hormona oh oh ese mi amigo perria a ñipe 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 perria perria ya no aguanto de tanto reirte ba perria perfecto es que si te divertiste ahora perria 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 cambio cambio rotación hoy si la va a regar por el yipe bien perdida en chugas estoy viendo al diablo que te gustaba desgraciado jajajaja ¡Venga, Lipe! ¡Pirri ya! ¡Pirri ya! ¡Pirri ya! ¡Pirri ya! ¡Pirri ya! ¡Venga ya! ¡Pirri ya! ¡Pirri ya! Vaya con gusto ya Pai! ¡Pirri ya! ¡Pirri ya! ¡Anda me quiere ¿Está pegando? ¡Pirri ya! ¡Pirri ya! ¡Ah! ¡Pirri ya! ¡Nadie vos! ¡Míralo! ¡Vamos a ver! Nadie Nadie Todas las normas y el diablo son Pirria Pirria Se está tardando Pirria Ellos tardaron Pirria Pirria Al diablo Al diablo A la norma Pirria Se tardó el diablo Se tardó el diablo Pirria Se tardó la norma Pirria 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 La norma, la norma, la norma, ya dijiste, ya dijiste. El diablo tardó, el diablo tardó. Lipe, decilo bien. El diablo, el diablo, el diablo. Decilo más fuerte. La norma. La norma, la norma, la norma. La norma, la norma, la norma, la norma. La norma, la norma. La norma, la norma, la norma, la norma. La norma, la norma. ¡Hitme en el! ¡Hitme en el! ¡Oh!